El Salchicha, ultimado en Atixco, recibió más de 150 por grupo criminal. Dos hombres y una mujer fueron los responsables de quitarles la vida a dos policías, así como a Juan Carlos en alias El Salchicha, en el Hospital Gonzalo Río Arronte, en Atixco, donde se encontraron más de 150 elementos balísticos. La Fiscalía de Puebla tomó conocimiento que el 4 de noviembre de 2024, dos hombres y una mujer llegaron al Hospital General Río Arronte, ubicado en el municipio de Atixco. A bordo de una camioneta Honda CBR, descendieron del vehículo portando cada uno armas de fuego largas y se dirigieron hacia la patrulla de la Policía Municipal de Atixco, que se encontraba al exterior del hospital, para realizar detonaciones de arma de fuego contra esta, privando de la vida a dos elementos identificados como Guadalupe R. de 30 años de edad y Armando M. de 34 años de edad. Posteriormente, las tres personas ingresaron al hospital. La mujer sometió al vigilante mientras los dos hombres se dirigieron con el médico de guardia a quien sometieron y le exigieron información sobre la localización de la persona ingresada el 3 de noviembre por 10 horas de arma de fuego. Teniendo sometido al médico de guardia, se dirigieron al área de enfermería, donde se encontraba Juan Carlos H. Empujaron al médico, el cual cayó al piso, y le dispararon a Juan Carlos H., quien en ese momento se encontraba acompañado de su madre, Marta Alicia S. Posterior a privarlo de la vida, salieron del hospital. Durante el hecho, acudieron policías municipales de Atixco en tres patrullas, quienes fueron agredidos por discapacidad de arma de fuego, ocasionando daños a dos patrullas y logrando huir del lugar a bordo de dos vehículos que se encontraban en el estacionamiento del hospital. La Fiscalía de Puebla recabó en el exterior del hospital los siguientes indicios. Una estructura de granada, 128 elementos balísticos con la leyenda 7.62x39, tres elementos balísticos con la leyenda 9 milímetros, y en el interior del hospital, 19 elementos balísticos con la leyenda 7.62x39, dos ojivas y nueve elementos balísticos deformados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!